Aquellos hombres solos, así se llama la exposición que se ha inaugurado en Valencia sobre el dibujante Antonio Mingote. Se trata de una colección en la que se nos muestra al Mingote más existencial. El viñetista reflexiona sobre la soledad del hombre a través de escaleras y agujeros que no van a ninguna parte, o mediante piedras que amenazan con aplastar al individuo. Así nos lo cuenta su viuda, Isabel Vigiola. Forman parte de un libro que hizo, que se llama Hombres Solo, que es por el que él quería que fuera juzgado, porque es uno de los libros que está escrito más importantes del siglo XX, no tiene palabras, y los dibujos que son del libro demuestran uno de los temas de él, que era la soledad del hombre, y le preocupaba mucho. Los dibujos pretenden ser un ejercicio de introspección para el visitante, en donde se conjuga la crítica, la crónica y el humor, para trazar una sonrisa condescendiente en el espectador. Escuchamos a la comisaria de la exposición, Consuelo Fiscar. Pensé que era hacerle un homenaje a Mingote después de su muerte, trayendo esta pequeña exposición de 40 obras, que representan los años entre 60 y 90, donde él está con este tema muy involucrado. Se trata, pues, de una exposición cuyo tema es siempre actual. Algo que erige a Antonio Mingote, que dedicó más de 50 años a hacer sátiras plásticas en la prensa, como un clásico entre los dibujantes españoles. Esta retrospectiva sobre el pionero de la codorniz permanecerá abierta al visitante hasta el próximo 23 de septiembre en el Institut Valencià D'Art Modern.